Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy tenemos un nuevo reto y hoy vamos a personalizar a esta famosa youtuber Lele que muchos la conocen y la vamos a personalizar al estilo de Harley Quinn, así que espero les guste, recuerden que estamos en especial de Halloween así que espero no se suscriban a nuestro canal, nos sigan con todos los videos que estamos montando por día, recuerden que vienen muchas más sorpresas y espero entonces que nos regalen los comentarios si es así, si quieren ver un personaje adicional, en la parte de abajo pueden dejar los comentarios así que no siendo más, los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!